Se da la situación de que casi entre el 65 y el 75% de los becados son mujeres, que son las que están accediendo a este tipo de becas. Y esto es un factor súper importante porque tiene un gran impacto de género en cuanto a que la mujer accede a la educación y cambia el rol que tiene. O sea, que una mujer se eduque, ya beneficia a su familia y beneficia un poco a toda la comunidad y son ellas las que son como el motor del cambio social. Ven a ver mi casa porque yo quiero que mi papá quiere que le hagas una letrina. Entonces parecía que llegabas allí y que tu función era... y que son cosas tan básicas a veces que es que no te puedes imaginar ni cómo se puede vivir así. Y ese deseo, ¿no? Antes que nada de... No te imaginas que un niño aquí te pida eso, ¿no? Te sorprendería muchísimo. Sí que la nutrición es importante para luego el desarrollo futuro. Entonces niños que no están bien alimentados, pues son niños que luego no rendirán en el colegio. O sea, que es que realmente está todo relacionado. Por eso todos los proyectos que llevamos allí es un plan de desarrollo global. Estos jóvenes luego también son líderes comunales y es muy importante que los proyectos los lideren la propia gente de la comunidad. Organizan las propias comunidades entre ellos, se escuchan, buscan sus necesidades y tal, pero todo se dirige a través de un líder comunal local. Necesitamos unos líderes comunales que arrastren a la gente, que solucionen los conflictos, que estén allí porque los conflictos surgen. En República Dominicana llevamos aproximadamente 14 años y Fundación MAFRE lleva apoyando este proyecto 7 años. Esto genera un tema de cohesión social, de retorno social hacia la comunidad y genera un beneficio a todos los niveles también económico porque tenemos casos de gente ya a lo largo de estos 7 años que ha terminado ya sus estudios universitarios y que ya están trabajando. El apoyo de MAFRE significa todo para nosotros porque gracias a lo que MAFRE hace aquí nosotros podemos estar allí. Gracias.